¡Pero si es imposible! ¡Que haya una cosa tan tonta como tú en los contornos! ¡Imposible leche! ¡Corre, corre! ¡Cuerpo tordo! ¡Ocicoperro! ¡Tonto! ¡Que eres tonto del to! ¡No pa' un rato, no! ¡Tonto del to pa' siempre! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Es pa' acá! ¡Te meto así! ¡En el ojo te lo bajo! ¡Si es que no te han dado dos guantas cuando eras chiquitín! ¡Así! ¡Mano llena! ¡Y eso, timito! ¡Así te te revienta!